¿Qué pasa si el cantante de música Roberto Carlos falleció? Falleció el cantante de música Roberto Carlos, millones de fanáticos se ahogaron de dolor. Cuando falleció la noticia del músico Roberto Carlos, el público y la siguiente generación quedaron conmocionados. El ídolo de la canción romántica, y con una carrera que se extiende por más de seis décadas expresó la emoción que le supone volver a los escenarios por medio de una gira que recorrerá también Europa, varias ciudades de México y su natal Brasil. Roberto Carlos falleció el 26 de octubre de 2021 por vejez y fragilidad. Falleció a la edad de 80 años, dejando atrás a su familia y público. Al conocer la noticia, muchos compañeros y espectadores enviaron sus condolencias a la familia de Roberto Carlos. Mi más sentido pésame para ti y para toda la familia. Aún recuerdo tu imagen cada vez que en la facultad, en la escuela. Sigue siendo muy sencillo, tranquilo y entregado a su profesión y carrera docente. Aún lo extrañaba cada vez que aparecía en los comités de jueces. Adiós, artista talentoso, mente, integridad. Te deseo fuerzas para superar esta gran pérdida. Que regreses al paraíso occidental. El llamado rey de la música latina, y considerado uno de los principales representantes de la balada romántica, tiene más de 150 millones de discos vendidos, y es uno de los cantantes más exitosos de todos los tiempos, de acuerdo a la firma de eventos en vivo la Oden Life, a cargo de la gira del cantante. Ganador de un premio Grammy y dos Latin Grammy, entre otros muchos galardones, su producción discográfica es abundante al punto de ser el primer y único artista en Brasil en grabar al menos un álbum cada año a lo largo de su carrera. Para 2022, Roberto Carlos tiene previsto sacar dos discos, uno en español y otro en portugués, según la promotora del espectáculo. La ruta de dos meses en tierras norteamericanas del intérprete de Lady Laura, y el gato que está triste, y azul incluirá paradas en las ciudades de Orlando, Florida, Atlanta, Georgia, Washington D.C., Boston, Massachusetts, Chicago, Illinois, y la canadiense Toronto. ¡Gracias por ver el video!